El sol La luz Miró a la oscuridad Y no sabía por qué Se empecen a tanto Era un oscuro ser Y no dejar volver El alma al ser El ser Miró a la vida Y no sabía por qué No conocía Todo su poder Deseando ver Librando ya Su voz La voz Miró hacia el cielo Y quiso volar Y quiso volar El mundo no despierta En cada amanecer Y no quiso volar A resplandecer Su luz La luz Es la misma Que se exprime Ante mí El cielo Baja en escaleras De cristal Cuando nos invita A cantar Y no llorar La voz Abre la luz Abre la ventana Suelta la piel Sigue las mañanas El camino del ser Jugando ya La luna volverá Y el sol Y el sol La abrazará Más Gracias por ver el video Gracias por ver el video